En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, el don del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que concedes a los justos el premio de sus méritos, y a los pecadores, por la penitencia, les perdonas sus pecados. Ten piedad de nosotros, para que la humilde confesión de nuestras culpas nos obtenga tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías «Esto dice el Señor, en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salid, a los que están en tinieblas, venid a la luz. Aun por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos, y mis senderos se nivelarán. Miradnos venir de lejos, miradnos del norte y del poniente, y los otros de la tierra de Sil. Exulta cielo, alégrate tierra, romped a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sion decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre Suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, en verdad, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que ésta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad, en verdad, en verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a la resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según lo oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envío. Palabra del Señor. En este Evangelio del capítulo V de San Juan, Jesús está abriendo el misterio de su relación con el Padre, subrayando que existe una íntima conexión entre la obra de Jesucristo y la del Padre. Dice él, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que la obra de Cristo está movida al mismo tiempo por la acción del Padre. Hay un versículo que también creo que podíamos hacer de él nuestro santo y seña, a modo de ejaculatoria que introduce este Evangelio. Es el siguiente, ¿no? Mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo. Hay otras traducciones que dicen mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Bueno, llámese trabajo, llámese acción, en distintas traducciones, pero lo que se está subrayando ahí es que hay una íntima conexión, el Padre es la fuente de toda la acción. Y esto que dice Jesús de su propia vida, también nosotros tenemos que decirlo como hijos de Dios. Mi Padre actúa y yo actúo. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Es decir, nuestro movimiento, nuestra acción, eso que hacemos, eso que Dios nos permite realizar en esta vida, es un don del Padre. Dios no solo ha hecho el mundo, sino que ha hecho hacer. Hacer, hacer. Dios es como el motor primero del mundo y nos da la capacidad de acción, de la transformación del mundo. El primer motor del mundo que genera en nosotros esa capacidad de transformación del mundo, lo cual también ilumina lo que es la espiritualidad del trabajo. Cuando el hombre está activo, cuando el hombre está entregado a esa encomienda que Dios le ha hecho, está respondiendo a su vocación. Y además, eso le preserva de muchos peligros. Ese refrán que dice que la pereza es la madre de todos los vicios es una gran verdad. En la medida que nosotros nos podemos decir con Jesús mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo. Mi Padre sigue actuando. Y yo también actúo. En la medida que podemos decir eso con Jesús, estamos preservados de muchas tentaciones, porque ese trabajo cura muchas malas inclinaciones, nos preserva de muchas tentaciones. Así pues, reconocemos con ojos de fe que esto que tantas obras buenas que podemos realizar están movidas por Dios, inspiradas por Él. Y le pedimos la gracia de continuar esa obra creadora de Dios en el mundo tal y como nos la ha encomendado. Oremos a Dios nuestro Padre y roguémosle que escuche la oración de su pueblo que camina hacia la Pascua. Para que ayude en su caminar en la fe a los catecúmenos que recibirán el bautismo en las próximas fiestas pascuales. Roguemos al Señor que rogamos hoyonos para que las naciones más necesitadas sean ayudadas eficazmente y se consolide en el mundo la justicia, la paz y el bienestar para todos los hombres. Roguemos al Señor te rogamos hoyonos para que cuantos están tentados reciban el auxilio de la gracia de Dios y de la oración de la Iglesia. Roguemos al Señor te rogamos hoyonos para que los cristianos lleguemos a compartir nuestros bienes con los pobres y necesitados viviendo así la auténtica penitencia cuaresmal. Roguemos al Señor te rogamos hoyonos por el fin de la pandemia por todos los que han fallecido por los que siguen enfermos por las familias que sufren y también roguemos al Señor. Te rogamos hoyonos. Escucha Señor la oración de tu Iglesia que se humilla en tu presencia y haz que cuantos celebramos con fe la cuaresma nos preparemos dignamente a las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos Señor que la eficacia de este sacrificio borre nuestra condición antigua con la misericordia y nos haga crecer en la novedad de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado reavimemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por todos por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene el nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y todos de él porque está el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantartuz alabanzas onen bitartez onekin eta onengan zuria eta jangoiko ahal guztidun horri Espiritu santuarekin batean ospeita intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan garuko lehenengo irakurgaian Isaíasen liburutik Isaíasen liburuan onela dio baote dezake aztu amabatek bere zemeaz hori gertatu aldaite geba gertatuko balitzere nies naiz zurekin bengare aztuko dio jangoiko gure jaunak eskerrak zuri jauna zure zeme alaba bezela Jesus bagina bezela hartzen gaito zulako gure haita zeruetan zerana santui izanbedi zure izena etorbedi zure reinua eginbedi zure naia zeruan bezela lurrean ere emai guzu gaur egun honetako gila barkatu gure zorrak gukere gure sordunei barkatzen diegunez gero ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen baina natera gaitzazu gaitzetik libra nos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme mi alma tiene sed de dios cuando llegaré a ver su rostro mi alma tiene sed de dios cuando llegaré a ver su rostro como el siervo sediento va en busca del agua así te busca mi alma a ti mi dios mi alma tiene ser de dios cuando llegaré a ver su rostro oremos después de recibir los dones del cielo te pedimos señor que nos sea motivo motivo de juicio que no sean motivo de juicio para nosotros pues los instituiste como medicina para tus fieles por jesucristo nuestro señor el señor el señor esté con vosotros inclinados para recibir la bendición que tus siervos señor se sientan protegidos por tu amor para que haciendo el bien en este mundo logren llegar a ti suma bondad por jesucristo nuestro señor y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz no se olviden darle like al vídeo si es su primera vez suscribirse y hasta la próxima si los quiere paz y bien